Bueno, muchas gracias en principio por recibirnos nuevamente en esta casa, que hemos sido recibidos muchas veces. Lamentablemente no siempre en términos de traer buenas noticias o exigir o pedir o lo que fuere. En este momento, la grave crisis que estamos padeciendo todos los ciudadanos con respecto al sistema de transporte público, una crisis que no tiene precedente a la ciudad realmente. Y recuerdo el día que estuvimos acá participando también, y el día que se votó, que fue el día de la selfie esta, que fue famosa. Yo me acuerdo de esta selfie y la gente allá que nos insultaba, insultaba a los gobernantes, a las autoridades, y esa misma patota festejaba que se aumentó 400%, por ejemplo, el aumento del boleto de colectivo a los jubilados. Hoy por hoy nos encontramos con esta situación. Encima, eso estaba basado en un cálculo que fue mal realizado por quien hacía los cálculos de los costos. La asamblea siempre ha sido propositiva y ha tratado de mediar en los problemas, porque hay un conocimiento empírico que tiene el ciudadano, que sube todos los días al cole y conoce, justamente porque todos los días afronta ese problema. Y transformamos un servicio público en un problema hoy. Hemos llegado a un estado de crisis que realmente es lamentable. Por ejemplo, recordar que hasta que la asamblea no vino a protestar, un poco el boleto combinado no se puso en todas las categorías. Capaz que se acuerdan que nosotros vinimos a remarcar cosas como esa. Y de hecho el boleto combinado tampoco funcionó. Los papeles indican que fue un papelito de color, porque hay que recordar que inconsultamente o por lo menos gran parte de la población ni nos enteramos cuando salió este proyecto de que nos cambiaron los recorridos, acortaron los recorridos. Hoy es un lindo día de ejemplo, por ejemplo, para marcar lo bueno que está esperar, bajarse del cole y esperar el otro con la lluvia y el frío que hace, y no hay ni una garita, y si hay, hay poquitas, por lo menos en mi barrio, no hay ninguna. Cambiaron los sentidos de las calles, los colectivos se retiraron del centro, antes lo tomábamos acá cerquito nomás, ahora hay que caminar bastante más. No es por una cuestión de comodidad, es un derecho, es un servicio esencial. Y así como hay gente que puede caminar sin ningún problema, cinco cuadras, hay mucha gente que no puede hacerlo. También esa gente que no puede caminar cinco cuadras, hoy no puede subirse a un colectivo con rampa porque no estuvieron nunca. Hay dos, andaban dos, uno del 10 que ya estaba de antes y uno que está en otra línea que no recuerdo en este momento. Nos estamos olvidando de gran parte, una parte importante de la población y la ciudadanía. Acá somos todos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos. Marcar, por ejemplo, que en este cambio de recorridos para favorecer los colectivos, ¿qué pasó? Uno cruza una calle céntrica y tiene la senda peatonal de este lado y tiene el semáforo del otro. Entonces uno no puede ni tener la seguridad de cruzar una calle porque tampoco hay un semáforo peatonal que te indique. Si se te va el colectivo y lo perdiste porque pasó justo, tampoco sabés qué colectivo es el que se fue, porque son todos iguales, porque son todas las mismas empresas. ¿O no? Recordemos eso también, esa unión transitoria de empresas en realidad. Bueno, decir monopolio... Todos sabemos. Pensaba, reflexionaba, que estamos en el siglo XXI, y yo cuando era chico pensaba que en esta época íbamos a andar en ovni, los autos iban a ser voladores, y resulta que ahora no sé ni dónde está la parada del colectivo porque al día de hoy todavía no hay señalización, no hay un palito con un cartel que diga dónde están los colectivos. Esto es un ejemplo de la señalización, perdón que no se vea mucho, todo tachado y borroneado. ¿A nosotros nos parece, digo a nosotros porque todos somos, ¿nos parece que esto es lo que nos merecemos como ciudad? Realmente no. Bueno, este hombre fue el que pintó las calles, que dijo, esto va a ser provisorio. ¿Recuerdan? Las calles pintadas con el número del colectivo. Es un Estado impensado, realmente impensado, y recuerdo las veces el destrato a la ciudadanía cuando decían, por ejemplo, de que la asamblea ponía palos en la rueda, cuando lo que siempre se hizo fue reclamar los derechos de los ciudadanos, lo que nos corresponden, que éramos opositores. ¿Por defender los derechos somos opositores? No, señor. Y si fuéramos opositores, ¿cuál sería el problema? Estamos en un Estado de derecho democrático y cada uno tiene derecho a pensar como le parece y a expresarlo. Y en todos los casos lo expresamos respetuosamente y lamentablemente se cumplieron los vaticinios. Si no, hoy no hubiéramos estado con esta problemática, no estaríamos acá hablando de este problema. Después está el problema de los trabajadores de los colectivos. Hay 100 trabajadores que peligran su fuente de trabajo, están cuidando que no se vayan los coches, todos sabemos que ya han retirado los coches, los coches nuevos no están. Si hay, hay dos o tres. Los coches nuevos se los llevaron, es Vox Populi que se los llevaron los coches nuevos, que hay menos, que ya hubo un local patronal que retiraron 43 coches. Y insisto, 5 días sin servicio de colectivo, algo sin precedente, que no fue agravado por el receso escolar y universitario y porque estuvo la conciliación obligatoria, sino lamentablemente en la capital de la provincia estamos a la buena de Dios, arreglate como pueda y volvemos al individualismo de que acá no nos tenemos que arreglar como podamos, nos tenemos que arreglar entre todos, porque de eso se trata. Desde la asamblea pensamos que bueno, que ya está agotado este sistema, lamentablemente poner parche sobre parche, sobre parche sobre parche, no funciona, no ha funcionado y no va a funcionar, lamentablemente. Cuando termine la conciliación obligatoria, seguramente estaremos en una instancia mucho más grave aún de la que transitamos hoy por hoy. Así que pensamos que es momento de barajar y dar de nuevo, de exigir respuesta, porque siempre que los ciudadanos hemos querido tener participación, insisto, no han puesto como opositores, no han ningunado diciendo que no representamos a nadie y tal vez representemos a algunos pocos que sí lo sientan, pero aquellos que creen que los derechos se defienden a capa y espada y en todos los ámbitos, bueno, acá estamos, señores. También hay que recordar que cuando ustedes, concejales, votaron la participación ciudadana, el señor Intendente vetó la participación ciudadana adentro del sitio de control y que al día de hoy la UTA se acaba de retirar del mismo, si será grave el conflicto. Lamentablemente, insisto, estaría re bueno que vengamos a plantear alguna cosa que sea más linda, más beneficiosa para todos, que nos podamos reír, pero bueno, estamos en una situación realmente, no digo impensada, porque desde aquel primer momento en que la asamblea salió a protestar cuando se le iban a entregar los terrenos del parque botánico a la empresa, que hoy que está en concurso de crisis, ese espacio que es de todos los ciudadanos hubiera sido parte de los deudores de la empresa, no hubiéramos perdido no sólo lo que estamos perdiendo, sino que hubiéramos perdido aparte más patrimonio. Esta crisis abarca, tiene muchas aristas y es muy larga. Lamentablemente el tiempo es corto y somos varios los que vamos a exponer. Insistir en que la asamblea ha sido no opositora, sino que siempre ha sido propositiva, de hecho la asamblea presentó un proyecto de transporte que está presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. Siempre planteamos alternativas, siempre, por eso trabajamos hablando con la gente del tren, que después mi compañero Sergio lo va a explicar más en profundidad, buscando medios alternativos y insisto, proponiendo, proponiendo, y la queja no es una queja por el simple hecho de quejarse, sino por marcar cuestiones que al día de hoy se evidencia a las pruebas, me remito, de que no ha funcionado. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sergio Martinole, yo participo de la asamblea ciudadana y provengo del sector docente también, por parte de la asamblea, quiero adherir a lo que decían los concejales hoy al principio, a esta terrible desaparición del compañero Mario Turain y también a lo que se recordó al ex intendente Esparza y a Evita, que decía, donde existe una necesidad nace un derecho, nosotros partimos de eso. También quiero agradecer, obviamente a la presidenta del consejo y a todos ustedes, a los que nos van a escuchar al menos. Nosotros hablamos de derechos, y vemos que el punto de partida para esto es considerar al transporte público como un derecho, derecho de los ciudadanos. No debe existir un servicio público que no tenga en cuenta el usuario, aunque parece que en la Argentina actual esto se hace como que ha pasado de moda, se ha dejado. Hay cuestiones que el Estado, sí, el Estado por más neoliberal, por más débil y hasta por más bobo que sea, no puede desentenderse, gente, no puede desentenderse. El Estado municipal debe ser quien tome las riendas del transporte en beneficio de los usuarios. El derecho de los usuarios a elegir la tarifa más baja debe estar por encima del derecho de las ganancias de los prestatarios del servicio. Y a eso debe apuntar una tarifa justa y razonable. Y creemos que en un sistema capitalista los empresarios no deben perderlo, pero tampoco deben de hacer fortuna a costa del usuario de a pie. El que hoy, imagino en esta jornada, como la de estar pasando quien tiene que usar el servicio público aquí en Paraná. Las tarifas no deben ser excesivas ni confiscatorias porque de ser así ya no podemos hablar de un servicio público y menos de un derecho básico. Volviendo a lo que decía Evita. Bueno, lo que vivimos en Paraná, ¿para qué les voy a comentar lo que muchos saben? Pero es fruto de una extrema política neoliberal llevada adelante por el Gobierno Nacional que institucionalizó los tarifazos, dolarizó los bienes de consumo, combustibles, energía, alimentos, y profundizó el ajuste. El problema del transporte en Paraná viene de un tiempo largo, pero creemos que se profundizó con la quita de subsidios por parte del Estado Nacional. No creemos, lo vivimos, lo sufrimos. Desde la firma del nuevo convenio con la empresa prestataria, la Asamblea Ciudadana Vecinalista advirtió que lejos de solucionarse el problema del transporte aquí en Paraná, este iba a empeorar. Veníamos mal y la crisis del transporte se agudizó. Ha sido un rotundo fracaso. De manos de estos cambios en el transporte público hubo otros cambios, como el sentido de circulación de algunas arterias, no teniendo en cuenta el tema de los semáforos. Los peatones en algunas arterias de Paraná, acá en la zona céntrica, no pueden ver la luz del semáforo como están pasando los vehículos. Esto ocasiona mayor cantidad de riesgos de accidentes para los peatones. Y ahí vuelvo a lo que decía el compañero Corcho. Nosotros pensábamos en serio que en el siglo XXI estas cosas mínimas tendrían que estar resueltas. No viajar en naves espaciales, pero tener estas cosas mínimas resueltas los ciudadanos. Bueno, en enero decíamos, se agravó toda esta situación cuando sale el decreto 101 a raíz de un locau patronal. La respuesta del Ejecutivo Municipal fue un decretazo aumentando en un promedio del 40% el boleto. Y en aquel momento, me acuerdo en ese verano tan tórrido que fue el último verano, recuerdo que con muchos compañeros de la Asamblea, en las horas del mediodía sobre todo, recorríamos la zona del centro de las paradas. Se llegaron a juntar más de 3.000 firmas que se presentaron. Eso venimos a pedir hoy acá. Respuesta a eso. ¿Qué pasó con lo que demandaban los usuarios? ¿Qué pasó con la mejora en la calidad del servicio? ¿Qué pasó con el involucramiento de la municipalidad en la problemática del transporte ferroviario que podría ayudar a paliar también esta situación? Todo eso está demandado. Lógicamente, también se pidió autoridades provinciales y nacionales. Pero acá no estamos ni en la legislatura provincial ni en el Congreso de la Nación, ni ante las autoridades de transporte y ferrocarriles que hemos demandado. Acá venimos a hablar con ustedes porque en manos de ustedes está la responsabilidad de gestionar el municipio. Un municipio que, lamentablemente, el Ejecutivo ha dado la espalda a la ciudadanía. No solo en transporte, en otros temas. Pero en este tema, nosotros podemos pensar que, por ejemplo, el boleto obrero. En aquel momento había un techo de 14.000 pesos para poder acceder al boleto obrero. ¿Y saben qué? Con 14.000 pesos se caía debajo de la línea de pobreza. Miren qué relación todo esto, ¿no? Con lo que es la flexibilización laboral y todo esto. Bueno, ya para ir finalizando, nosotros creemos que otra cosa que ha fracasado es el SITU porque se dedicó a fijar tarifas, porque los usuarios fuimos excluidos. Ahora también los trabajadores se retiran con el sindicato. Y creemos que, bueno, que ante esta crisis del sistema por la que estamos pasando y que puede llegar a agravarse cuando caiga la conciliación obligatoria, hay que tener en cuenta a los más débiles, hay que tener en cuenta la situación del boleto estudiantil gratuito. A principio de año, cuando se sacan los subsidios a nivel de la Nación, la oposición a nivel nacional se aunó y presentó un proyecto para que el boleto estudiantil sea gratuito en todo el país y que para que haya un boleto diferencial para los docentes también. Bueno, todo eso, lógicamente que no es aquí donde se debía tratar, pero no ha habido respuesta. Y bueno, entre nuestras propuestas que nosotros vemos que este sistema no se sostiene más, que esto explota, creemos que, bueno, que para revertir todo esto, el sistema de transporte urbano, de aquí en adelante, debe ser concebido como un sistema de servicio público, como un derecho básico que debe orientarse hacia un modelo mixto, lógicamente con la inversión de capitales privados, pero también con capitales públicos, con la participación del Estado, con un efectivo control del Estado municipal que para eso tiene los elementos. También de los trabajadores y el sindicato, y por supuesto de los usuarios, desde el estudio de los costos, la conformación de la tarifa y hasta la declaración de los recorridos y frecuencias, que de esas cuestiones específicas seguramente les va a hablar Alicia ahora. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado y bueno, venimos a exigir que por favor, en nombre de los usuarios, hagan algo ya. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, buenos días a la señora viceintendenta. Lo primero que hago es el recuerdo más querido para mi amigo Iturain, de muchísimos años de amistad y de aquella época del dolor del 2001, que lo acompañamos y sufrimos realmente el neoliberalismo de aquella época que le llegó a la vida de su hija. Y en esto, bueno, nosotros venimos aquí a decirle que tienen la suprema responsabilidad de los que votaron la concesión y el pliego. Acá hay 10 concejales que lo votaron, porque era la mayoría que tenía que votar. Son los responsables de esta situación junto con el ejecutivo del municipal. El contrato de concesión y el pliego seguramente que fue hecho a través de la misma empresa, porque realmente fue todo en contra de los usuarios. Empezó esto, esto estaba anunciado, lo anunciamos en el mismo día que se hizo la audiencia pública en el año, el 29 de diciembre, un día que no es inusual, en un mes inusual, en el 2016. Ya vimos, ahí anunciamos que teníamos que participar, que los ciudadanos tenían que participar en las decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los usuarios, somos los que pagamos anticipadamente el boleto, lo pagamos muchísimos días antes, la empresa tiene el capital antes que subamos al colectivo y lo habíamos anticipado, pero no para pelearnos con nadie, sino para que creíamos, eran nuevitos en la gestión y creíamos que iban a escucharnos. Porque el transporte no es de ahora, viene de hace muchos años, pero en estos tres años se agravó terriblemente, ya ahora no tiene sentido nada. Siempre hemos peleado, hace 30 años que peleamos por el transporte, pero la verdad es que era una maravilla al lado de esto. Entonces venimos a ser los responsables a los que votaron y venimos a ser los responsables al intendente que en este momento tiene que ya empezar a pensar cómo los van a sacar de esta situación. No pensaron nunca en estos tres años cómo, de qué manera, cuando empezó a grabarse todo esto, cuando cambiaron los recorridos, cuando cortaron las frecuencias, cuando cortaron los recorridos en el sentido de que del norte a sur no hubo más colectivo, que todos los colectivos tienen una vuelta en la casa de gobierno y vuelven a su origen, que tenemos como los locos bajarnos, que se adueñaron de nuestra vida y de nuestro tiempo, que es adueñarse de la vida de la gente, tener que bajar de un colectivo porque yo tomaba el día y me iba a la toma y ahora tomo el día y me bajo en casa de gobierno y tengo que tomar el 1 para ir a la toma. Estoy hablando en primera persona para significar todas las personas que hacen esto. Entonces se adueñaron de nuestra vida, nos mintieron con un boleto combinado que por ahí existió en alguna línea, pero no existió. Nos aumentaron las tarifas, nos dieron vuelta a las calles, achicaron los recorridos, los semáforos quedaron atrás de los peatones, las veredas tienen un metro de ancho y se amontona la gente. No se puede caminar por calle Gualeguachú, hay que hacer turno porque si te bajás a la calle, la calle Gualeguachú tiene 7 metros y medio de ancho y es totalmente transitada, y si te bajás a la calle para pasar, porque está totalmente tapada de usuarios la vereda, y tenés que esperar un rato hasta que el colectivo suba gente y venga otro colectivo y suba gente y después pasar. Todo eso se repite en todos lados. La calle España, que tiene también un metro y algo la vereda, en el verano este fue terrible y hoy ni hablemos, hoy todo el mundo está bajo la lluvia. No se hizo nada, el contrato, ¿qué decía el pliego, el contrato? Se hablaba de garita, se hablaba de señalización, se hablaba de frecuencia. Sacaban cuadrillas de trabajadores municipales a cualquier hora del día o de la noche con unos tarros de pintura amarilla y le pintaban los números en la calle, en el asfalto, y a veces se equivocaban porque por ahí no pasaba el colectivo ese, entonces le ponían arriba el otro número. Cuando vinieron la lluvia, los vientos, todo lo que dice la película, lo que el viento se llevó, bueno, acá se llevó todo, los números, la pintura, todo. Todas esas consecuencias fueron en contra nuestra. Yo, como mis compañeros dicen, no somos opositores a ustedes, a nadie. Somos defensores del derecho a la vida, somos defensores del derecho de los ciudadanos, somos defensores de lo que nos corresponde, porque nos han tratado como de cuarta categoría. Acá hay funcionarios públicos que ya no están, por suerte, porque los escondieron, los están escondidos, yo lo vi ahí en la privada, escondido, al señor Amaya, que donde nos encontraba en la calle nos insultaba, nos gritaba comunista, nos gritaba ateos, nos gritaba de todo, hasta en la misma iglesia catedral lo dijo, en la puerta de la iglesia me lo dijo. Entonces, por favor, estamos en democracia, nos creemos libres, nos creemos libres. Yo creía que era libre, yo creía que mi pensamiento podía ser libre, como soy, yo soy libre como el viento, que es viejo y sopla más fuerte cada día. Ahora, entonces, les pido por favor a los que votaron, que se ingenien, que vayan a hablar con el presidente de la nación, que le planteen el tema del transporte de Paraná, que se reintegren los subsidios nuevamente, porque hay provincias que lo tienen, no se lo sacaron a todas, a Córdoba se lo dejaron. ¿Por qué? Porque son amigos. Que le planteen que esta ciudad tiene que tener transporte, no podemos vivir sin ese transporte, tampoco con el tarifazo. Yo no sé, ustedes tienen un sueldo que seguramente ni tienen la más mínima idea de lo que ganamos nosotros, el común. 12 mil pesos, 20, ponéle. Y tomar un colectivo 4 veces al día por 40 pesos, va a ser imposible. Entonces, busquen alternativa. Nosotros que somos ciudadanos de a pie, hemos buscado alternativa, hemos presentado proyectos, estamos esperando que la legislatura nos llame, estamos hablando con Buenos Aires, con el tren, es porque tenemos vía, tenemos oro verde, una vergüenza que sacaron el ministro Dietrich, que se comporta como un capitalista terrible, que nos mandó un comunicado que él no se va a ocupar del tren para los ciudadanos, sino del tren de carga nada más. Entonces, piensen en lo que estamos hablando. No estamos en contra de ustedes, estamos a favor de que trabajen, trabajen. Hubieran trabajado estos 3 años. Cuando esto se armó, no se hubieran enojado con nosotros como se enojaron y nos dijeron cualquier cosa. Se hubieran arrimado y dicho, bueno, ¿qué hacemos? Ya que no sabían qué hacer, ¿qué hacemos? Seguramente que entre todas las ciudadanías le hubieran dado el camino, cuál era el camino, porque nosotros conocemos nuestros derechos, conocemos nuestro camino. No somos idiotas, no está idiotizado el pueblo. En los barrios hay gente muy inteligente que debería ser presidente de la nación, ¿eh? llegar a eso. Hay gente muy, muy, que se puede, que tiene proyectos que se quedan en la vida en el fracaso, porque no lo puede llevar adelante. Y ustedes nos han hecho, han hecho fracasar. Yo no fracasé, ustedes fracasaron. Nosotros nos fracasamos porque nosotros alentamos esto, nosotros estuvimos dando la visión de lo que tenía que ser, dando los proyectos, ayudando, pero el fracaso fue total. El señor intendente salió por todos los medios permanentemente hasta hace tres días a decir que era lo mejor que había hecho, era hacer ese contrato de... que hacía 30 años que nadie se ocupaba del transporte. Ponele que haga 30 años, pero era mejor que ahora. Hoy la empresa va a hacer lo que quiera. Hoy la empresa tiene la manija. Se va a ir si quiere, va a dejar a la gente de a pie, va a echar a los trabajadores, va a hacer lo que se les dé la gana, porque ellos ya lo hicieron, estos tres años hicieron lo que quisieron. Ellos se vieron avalados, el Estado municipal los avaló para que ellos hicieran lo que quisieran. Que ellos, si querían pasar, pasaban, porque los choferes no tienen nada que ver acá. Porque cuando les decíamos a un chofer, dice, sí, hace media hora que estamos, una hora que estamos esperando el colectivo. Yo, ah, vayan allá porque este es el horario que me dieron para salir. Entonces, por favor, les pido, hagan algo. Les quedan cinco meses. Váyanse con la frente alta, váyanse con dignidad. Las elecciones se ganan y se pierden, eso es otro tema. Pero la ciudadanía, el vecino, el ser humano sigue viviendo. Nosotros tenemos vida. Perdamos o ganemos, lo que sea una elección. No pasa por una elección el fracaso. El fracaso es siempre o no. Váyanse con dignidad, porque si no, nunca más este pueblo de la ciudad ni los va a recibir. La gente está muy enojada. Y hoy no está gente... ¿Saben por qué no hay gente acá? Porque no hay ni colectivo para venir. El 15 tiene dos colectivos. Sale del INTA y llega hasta La Milagrosa. Dos colectivos. ¿Sacan la cuenta cuánto demora en dar la vuelta y volver y salir de vuelta? Y la gente no vino por eso. Las asambleas nuestras se llenan de gente y nos llaman de todos los barrios y estamos y viajamos. ¿Y nosotros qué obligación tenemos? Tenemos la obligación moral de ser humanos, de juntarnos con todos los vecinos de la ciudad de Paraná y escucharlos. ¿Quién nos paga a nosotros? Nadie. Porque nacimos ya, tenemos esa vocación de servicio. De servicio, ¿eh? No pago. Disculpen, ustedes ganan, pero nosotros no. Cuando se vota a un ciudadano que vaya, la gente lo vota porque tiene esperanza. Cada lista que va, que lo votan, que se equivoca o no se equivoca, pero tiene esperanza que ese ser humano vaya y lo represente. Pero acá en este caso, lamento decirlo, pero no nos han representado nunca. Porque no nos han escuchado. Nos echaron de todos lados. Nos dejaron... Nosotros porque tenemos el orgullo y la dignidad que tenemos de ciudadanos y de vivir como vivimos, porque vivimos miserablemente con un sueldo. Y algunos de nosotros, él, yo ya no porque estoy jubilada del comercio, pero él de changa, tiene tres hijos y un día tiene changa y otro día no tiene. Eso, entérense que existe, que el país entero está así, peor todavía. Bueno, si alguno se sintió mal, disculpen, pero esa es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Y cuando uno dice la verdad, es el camino de entender y de arreglar esta situación. Así que termino con esto. Pónganse a trabajar los 10 concejalos que votaron esto, que son los responsables de este fracaso, que seguramente algunos de ustedes ya ni vuelven a la política, pero les quedan 5 meses. Váyanse con la frente alta y díganle al intendente que nunca nos quiso atender, realmente que gobernó a espalda del pueblo, porque lo que hizo fue recibir a sus amigos o a aquellos pobres vecinos que le daban una moneda y los llevaban de la nariz. A nosotros no. Porque nosotros no participamos de esa manera en la vida. Tenemos la frente bien alta y caminamos por las calles tranquilamente y nadie nos pasa la factura. Así que les agradezco que nos hayan escuchado. Seguramente va a ser la última del año porque creo que hasta ustedes se ingeniaron para que no hablemos más porque le hicieron una ordenanza que acotaba las voces ciudadanas y les pido que a los más jóvenes que van a seguir en política tienen 5 meses para cambiar esto. Cambien, que la gente vea que cambiaron, hicieron algo por el transporte, que alguien suba al colectivo y diga, ay, por fin, algo se hizo. Por favor. Y muchas gracias por la atención de todos y muchas gracias señora viceintendenta por habernos dado esta participación. Muchísimas gracias a ustedes por venir.